Cruz Azul venció al Porto 3-2 en la tanda de penales, luego de empatar 0-0 en tiempo regular, y de esta forma ganó la Supercopa Takaati, disputada ante 18.040 espectadores en el Estadio Azul. Aunque la máquina dominó el primer tiempo, fue el conjunto luso el que tuvo la primera oportunidad clara de gol, desde los botines de Jesús Corona, cuando el delantero mexicano se animó con un disparo de media distancia que pasó por encima del arco de Peláez, quien ocupó el lugar de Jesús Corona por su participación en la Copa Oro con la selección mexicana. Cinco minutos más tarde fue el refuerzo cementero Edgar Méndez quien pudo inaugurar el marcador, luego de que tras un disparo la pelota coqueteó por toda la línea de meta, pero nadie llegó a rematar, todavía tras el cobro desde la esquina izquierda, Iker Casillas tuvo que volar para evitar la caída de su marco. Todavía antes de finalizar la primera mitad, el Tecatito amenazó el arco del cuadro local, con un disparo que estremeció las redes pero por fuera. Sin embargo, lo peor para el equipo celeste llegó al minuto 44, cuando por reclamos al silbante, el estratega Paco Gémez fue expulsado. Para el complemento, el legendario arquero español de los Dragones ya no salió a la cancha y fue hasta el 83 que los seleccionados nacionales, Miguel Lallún y Héctor Herrera tuvieron actividad. El Porto fue superior en la segunda mitad, por lo que al 71 Peláez tuvo que volar tras un potente disparo de Hernani para evitar el primero contra la máquina. El gol no llegó en los 90 minutos de tiempo regular y el campeón de la Supercopa Takahati tuvo que definirse en penales. El debutante portero cementero abrió la tanda con una gran atajada, pero Cristian Jiménez también falló para los locales, también lo hizo Cauteruccio más tarde, no obstante, con los goles de Méndez, Oldrit y Silva y una atajada más de Peláez, Cruz Azul pudo festejar un triunfo ante su afición, antes de iniciar el Apertura 2017, el próximo viernes, ante Tijuana.